Es mi rendición de cuentas de cada seis meses a ustedes, los ciudadanos, no a nosotros los ciudadanos, sino a ustedes mis electores, pero también nos vamos a divertir, les voy a contar chascos, cosas que pasaron en este periodo legislativo, cagadas, micrófonos abiertos, proyectos que pasaron, los que se frustraron, lágrimas y sonrisas, mejor dicho, todo, todo, todo. Y también les tengo una sorpresa muy chévere para que de pronto alguien con suerte se lleve un premio al final de esta transmisión y al final es que les voy a decir en qué consiste el juego que les voy a pedir o en el que ustedes van a concursar los que quieran para ganarse un premio muy chévere. Por ahora vamos esperando a que la gente se vaya conectando. Ahí estoy viendo a Tiago, a Steven, estamos al tiempo en Instagram y en TikTok, a Santi Díaz en TikTok, a Pablo Steven, a, mejor dicho, a Nati, aquí en Tobías Black 84, Tobías Black, Jesús Carriazo, a Sebas, a Anaya, a Andrés, mejor dicho, a Juan Febotero, a David Pérez. Ahí voy saludando a todos los que se van conectando a este parche tan bacano que se viene durante estos pocos minutos porque estos espacios son súper cortos. Pero bueno, ya tenemos un grupo importante de personas conectadas aquí en Instagram. Estoy viendo a Lilian Mora, abrazos, besos, mi amor, a Leo Andrade, a Fajardo, Juan Camilo, Juan Camilo que tiene además unas iniciativas súper bacanas. Pero bueno, ya empezando, voy a tomar agua porque estoy, hoy he tenido un día que ustedes no se imaginan. Una cosa de locos, he corrido, mejor dicho, me ha tocado, hice Mauro Venga, le cuento, que es la iniciativa que tenemos para atender ciudadanos que tienen ideas, que quieren conversar con nosotros, para abrirles lo que implican las puertas del Congreso, nosotros los ciudadanos, con los ciudadanos. También me tocó ir a bañar a Felca porque está doliendo a Chanda, ya llevaba como un mes y medio sin bañarla y ya, mejor dicho, yo creo que hasta ella misma no podía dormir con su olor de Chanda. Entonces está bañadita, lo más de linda, aquí está acompañándome. Y arranco entonces con esta rendición de cuentas que cada seis meses hago para ustedes. Tengo un saco muy bonito, ahora les voy a contar una cosa de este saco que además tiene nuestro eslogan que nos tocó a los ciudadanos ser políticos, que es el que tenemos acá. Entonces, lo primero, lo primero, voy a contarles un poquito qué fue lo que pasó y ustedes mandaron unas preguntas, las cuales voy a ir respondiendo. La primera es que si estoy soltero y efectivamente sí, estoy soltero, pero este trabajo no me deja tener novio. Estoy como la reina virgen que decía que su marido era Inglaterra. Mi novia, mi novio es Colombia porque esto demanda demasiado tiempo. Pero bueno, voy a arrancar entonces contándoles a ustedes cuál ha sido esta lucha de titanes. Cómo es lo, cómo es, cómo es, cómo es estar en el Congreso por estos días de, pues de trabajo legislativo virtual. Chascos y cosas que pasaron. Lo primero que les voy a contar, qué camello la virtualidad tan varado. En el Congreso, en el Capitolio, en el Salón Elíptico, que es donde sesionamos los representantes a la Cámara. Bueno, usualmente somos 174 personas constantes allí y hablamos 30 en presencialidad. 40, póngale usted pues mucho. En la virtualidad, claro, todo el mundo se sintió tranquilo. Los que eran tímidos no tenían problema. Los que llegaron a ocupar la curul por ahí por encargo un tiempo. Que son familiares de gente que estaba en la cárcel o para política por cualquier delito, por lo que sea. Que llegan allá a desacalentar silla. No son muchos, pero hay. No hablan. Y ahorita en la virtualidad, pues sí, les dio por hablar. Entonces, claro, los debates eran de 20 horas. De 18 horas. De lunes a sábado. Esto era de no dormir, de no comer. Uno haciendo almuerzo. Yo por ahí saqué un video donde les contaba cómo era un día mío haciendo almuerzo mientras se estaba hablando de algún proyecto importante. Poniendo cuidado, uno va ahí fritando la tajada y pronto objeción. Eso fue, ustedes no saben lo duro que fue, cómo hacer esto. Chascarrillos, imagínense que un día estaba yo en una intervención. Termino mi intervención hablando de algo muy importante que era el tema de los derechos del sector médico y de la salud. Se acaba ese momento y a mí se me queda el micrófono abierto. Estaba yo alistando una dieta de detox que me habían mandado una nutricionista y dice que para desintoxicarme por esos días había estado comiendo muy mal. No, entonces resulta que yo dejo el micrófono abierto porque termino mi intervención y llamo a la tienda de aquí, certita a mi casa y hablo con el vecino, el de Fruber. Y digo, Bessi, yo empezaba mi detox en la noche. La idea era arrancar a las 8 de la noche para tomarme un jugo de frutos verdes, lechugas y no sé qué. Y yo abrí la nevera y me di cuenta que me faltaba algo. Entonces llamo, micrófono abierto y le digo, ¿qué o papi? El Bessi es parcero pues aquí del barrio. Le digo, ¿qué o papi? Y venga, un favor, es que tengo algo muy importante esta noche. A ver si me manda dos pepinos grandes y jugosos. ¡El micrófono está abierto! Entonces por allá alguien me dice, Mauro, no sé qué vas a hacer esta noche, pero no es necesario que lo sepamos. Así que cierra tu micrófono. Yo, no, 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 es una dieta. Es que voy a hacer un jugo, un batido. Tiene pepino, manzana verde, lechuga. Ustedes no se imaginan el oso tan horrible del mundo porque que todos oigan. Dices que tengo algo muy importante esta noche, mándeme dos pepinos jugosos. No, yo me iba a morir de la pena. Así a todos nos pasaron cosas. Esa es la virtualidad. No estábamos acostumbrados. Pero así todo pudimos sesionar, pudimos hablar de lo importante para el país. Por eso voy a arrancar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes me mandaron, que además estuvieron súper bacanas. Y no se rían, no me mame en gacho, hagan el favor y responden con otro comentario que no se haga risa porque el oso fue completo. Pero bueno, empezando entonces con esta rendición tan importante, les quiero contar a ustedes varias de las preguntas que ustedes vinieron a hacer en esto. Lo primero, que cómo podemos blindar nuestro proyecto de ley de pago a plazos justos, el de los emprendedores. Que cómo hacemos para que ese proyecto no vaya a surtir de pronto cambios que nos vayan a preocupar. La primera cosa que les voy a decir es que nosotros estamos en el Congreso y vamos a seguir en el Congreso defendiendo precisamente lo que implica ese proyecto para que no nos vayan a meter un gol y no lo vayan a sacar, digamos, de taquito. Por ahora, un proyecto solo lo pueden modificar, otro proyecto que tiene que pasar por el Congreso. Así que pueden estar ustedes súper tranquilos. Otra de las preguntas que hicieron es que cómo iba con el tema de la legalización de las plataformas de transporte. Ustedes saben que me amenazaron hace unos días, amenazaron en contra de mi vida, encontraron un plan. Gracias, y tengo que decir aquí gracias, a todas las personas que se encargan de la seguridad del Congreso de la República. Y encontramos amenazas, y esas amenazas incluían el asesinato a quien lidera el proyecto de ley de plataformas de transporte de pasajeros. Yo estoy convencido de que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que escoger con libertad en qué nos queremos mover. Si yo me quiero ir en Uber, me voy en Uber. Si me quiero ir arrodillado sobre Corozos, me voy arrodillado sobre Corozos. Si quiero montar en taxi, lo monto. Cualquiera, que sea el mecanismo Didi, Bit, Cabify, SITP, Metro para Medellín, que es la única que tiene. Como sea, pero a nosotros no nos pueden secuestrar la libertad de escoger en qué nos queremos mover, y no nos pueden someter a la dictadura del taxismo. A los taxistas hay que lograrles un acuerdo que les equilibre la cancha para evitar las sobrecargas que tienen, y a las plataformas unas responsabilidades. Pero quienes conducen en las plataformas son personas honestas y trabajadoras, gente de raca que está tratando de sacar sus familias adelante ofreciéndonos un servicio. Y nosotros decidimos, yo a veces usaba, antes de que me amenazara, plataformas, y así pasa en mi familia. Lo que sea, necesitamos tener opciones. Y resulta que a un grupo que no representa a los taxistas en general, le dio por amenazarme pagar para que me asesinaran, o en su defecto que para que me secuestre un grupo armado y me mantenga cinco años y luego cobren un rescate. Gracias a que todo esto se develó, pues hoy tengo que decirles que me siento tranquilo y seguro. Y no voy a dar un paso atrás por los derechos ciudadanos. Podrán comer lo que quieran, pero aquí vamos a defender la libertad de ustedes y la mía de modernos en lo que nos dé la gana. Y nadie nos va a someter a un solo tema de movilidad. Así que ahí vamos. Ese proyecto de ley va por primera vez en diez años, chicos. En diez años, por primera vez, pasa primer debate. No va a ser fácil, nos va a tocar pedalearla, pero ahí vamos. ¿Listo? Primera pregunta que ustedes enviaron. Otra de las preguntas que mandaron es, es una muy, que si tengo amantes, ya que no tengo novios. No, tampoco me da el tiempo, pero ahí eso no sobraría. Lo que pasa es que las madrugadas, el que se aguante que yo me levante a las cinco y media de la mañana para desayunar con Felca, para mandarla al sitio donde ella va entre semana para que se entretenga mientras yo trabajo. Y luego sea capaz de que yo termine a la una de la mañana sin poderle poner cuidado, pues todo bien, ¿no? Anótense ahí para, hemos dicho, el que sirva solo para runcharme cuatro horas. Bueno, voy con otra de las preguntas que hicieron que van más enfocadas a nuestros proyectos de ley. Ustedes han visto algo muy pasado y es muy importante. Los incendios forestales que se presentan en Colombia, eso es brutal, brutal. Y de verdad tenemos que trabajar porque en Colombia podamos prevenir esos incendios forestales que arriesgan las fuentes hídricas, el agua que nos tomamos, pero adicionalmente las especies, la naturaleza, todo lo que tenemos que defender y que las generaciones de atrás tal vez digan, ah, hoy estamos viendo que gran parte de los problemas del mundo es calentamiento global y todo lo que pasa por no cuidarlo nuestro. Ese proyecto de ley fue parte de un ejercicio de co-creación muy bacano que hicimos con la Universidad Nacional, el Grupo de Investigación de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego en Colombia. Y ahí vamos para tercer debate, después de muchos ejercicios de zancadillas, nos hicieron de todo. Pero ahí vamos, vamos sacando adelante este proyecto de ley que además nos va a ayudar a tener la primera política nacional de prevención del fuego que para nosotros es muy importante. Prevención de Incendios, Forestales, Manejo del Fuego en Colombia y gracias a quienes han hecho parte de eso. Un segundo proyecto en el que vamos. Otro proyecto, los que son contratistas de prestación de servicios. Eso es, yo viví lo que es ser prestador de servicios en Colombia, eso es un camello. Yo creo que ustedes lo han visto. Que a uno le toca pasar la cuenta a cobro, que a uno no tiene derecho a vacaciones, que a uno no tiene derecho a cesantías, que a uno no tiene derecho a casi nada. Estamos trabajando en un proyecto de ley para que los jóvenes, las personas, los colombianos que trabajan con prestación de servicios tengan unos derechos mínimos. Eso lo estoy trabajando con la senadora Angélica Lozano, a quien adoro y aprecio mucho en esta construcción de política pública para los ciudadanos. Y ese proyecto de ley va súper, súper, súper bien. Tengo otro muy importante, quienes son saludables. Aquí estoy viendo a Gabriel, bueno, Giovanna Gómez, que amo y adoro. Santi Díaz en TikTok, Felipe Guarín. Mejor dicho, hay mucha gente que está conectada a esta hora. Ahí los estoy saludando, lo que pasa es que no los puedo saludar a todos. Diana, pero les quería contar. Hay un proyecto para los que quieren tener información. Sería sobre qué se están comiendo. Ese proyecto es muy importante. Nosotros estamos pidiendo que todos los productos procesados o ultraprocesados, doritos, papitas, todo lo que es ultraprocesado, los cereales, las gaseosas, las bebidas azucaradas, todo lo que viene en paquetes con ultraprocesados, pues que no digan si esa vaina es alta en sodio, alta en grasas, alta en azúcares o no. Porque tenemos el derecho de poder tomar decisiones informadas en una economía de libre mercado. Cuando la información es básica y fundamental para los ciudadanos. En una economía como la nuestra, necesitamos tener información. Oiga, ¿qué nos están dando? No nos pueden engañar porque nos meten unos carretazos, parce, que en serio. O sea, nos ponen un cereal y nos dicen rico en vitaminas B5, en pantenol, para los que se están quedando calpas, en colágeno, para los que les están saliendo arrugas. Y uno come esa vaina pensando pues que es la fuente de la divina juventud. Y resulta que eso es alto en grasas, alto en sodios, alto en azúcares. Y en realidad te está matando, pero te engañan. Queremos con este proyecto de ley darle información veraz a la gente para que sea el ciudadano el que tome la decisión. Bueno, si yo me quiero comer algo que dice que es alto en grasas, alto en sodio, algo en azúcares. Hombre, me lo como, pero estoy informado, no engañado. Ese proyecto de ley para segundo debate lo han hundido un huevo de veces, pero vamos con toda en contra de quienes quieren, digamos, atentar con nuestra salud. Y ahí Red Papaz, Educar Consumidores, la FIAN y otras organizaciones nos han ayudado muchísimo a acompañar, digamos, la asesoría de qué está pasando en el mundo. Pero también hemos oído a otros sectores como la industria, la ANDI y otras organizaciones que creen que eso, digamos, debería tener otro enfoque. Lo que sí es nuestro derecho a comer lo que nos dé la gana, pero informados, no engañados. Así que ese es otro proyecto. Hay uno que se está volviendo de moda y gané una apuesta. Les quiero contar que no la he cobrado. Hace unos días en un foro me estaban diciendo que el Bitcoin es el proyecto de ley de criptoactivos. Que el Bitcoin si iba a llegar a 40 mil dólares o no. El Bitcoin empezó en como en 2000, pero en cero, fue 400, 2000. Eso fluctúa, eso es indeterminado. O sea, el que invierte en Bitcoins es alguien muy arriesgado. Y yo tengo un proyecto de ley que busca reglamentar las plataformas de intercambio, las casas de cambio de criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Petro, que es la Venezuela, que ni me nombre el nombre ni la dictadura de allá. Entre otras tantas monedas. Y busca, y es que en Colombia, como en muchas partes del mundo y países desarrollados, existan las exchanges, que son las casas de cambio, para que el que quiera invertir en eso invierta con su propio riesgo y eso pueda estar vigilado por el Estado para garantizar que sea un negocio legal. Vamos ya con ese proyecto, tiene ponencia positiva y vamos avanzando. ¡Otro! Yo me imagino que muchos de ustedes han pedido domicilios por Rapi, Merqueo, Mercadoni, domicilios.com. Hoy estamos trabajando por un proyecto que proteja los derechos laborales de esos muchachos que llegan en cicla, que llegan en su moto, que van a pie, en cualquier medio de transporte. Necesitamos un proyecto que les permita garantizarles formalidad, que además puedan ellos, como trabajadores autónomos que trabajan en varias plataformas, tener un cubrimiento de una póliza por si se accidentan, tener un subsidio, digamos, de accidentes cuando se accidentan de incapacidad para que puedan tener unos ingresos. Ellos, gracias a ellos, mucha gente en la pandemia no tuvo que salir a mercar, pero además generamos mucho empleo, incluso para los migrantes venezolanos que llegaron a encontrar en esto un mecanismo de auxilio. Así que en eso estamos. Ese proyecto de ley también va súper, súper, súper bien. Y voy con más preguntas de las que ustedes hicieron en la rendición de cuentas que para mí es importante podérselas responder. Una de las preguntas que ustedes estaban haciendo, que de hecho, aquí las tengo, es ¿cómo hacen con tu equipo de trabajo para hacer proyectos y visitar la comunidad en pandemia? Trabajamos desde la virtualidad haciendo proyectos. Esto ha sido camelludo, poder sacar los proyectos que hemos tratado que ya les conté. Viene otro trabajo, otro proyecto que es muy importante, que es el de cigarrillos, el de la reglamentación de los vapeadores, el de los vapeadores electrónicos y los cigarrillos electrónicos. Trabajamos conectados virtualmente. Visitar las comunidades. Hemos podido hacer algunas visitas, pero es que es difícil. Confinados. Cuando podemos salir, sube el pico. Cuando no podemos salir, está la comunidad, digamos, ya relajando la situación que está pasando en el barrio. Sin embargo, hemos tratado de hacer lo que hemos podido para poder apoyar esas comunidades con los giros solidarios, con el apoyo en seguridad social, con el apoyo a la apertura gradual. Eso ha sido puro Zoom. Yo creo que ya me conozco todas las plataformas, había así por haber, pero así hemos podido avanzar. Ahora, otra de las preguntas que están haciendo ustedes dentro de eso. Uno de los temas más importantes para nosotros, y que lo tengo aquí, en este logo, que lo tengo aquí. ¿Qué ha pasado con el avance de la implementación de la política pública LGBTI? He trabajado para defender los derechos de la comunidad LGBTI y de todas las minorías, negritudes, indígenas, afros, pero sobre todo mi comunidad, la LGBTI. Logramos una audiencia pública para destrabar el proceso de implementación de la política pública LGBTI. Logramos una audiencia donde participaran todas las organizaciones para decir, ¡Ojo! Que esto está teniendo problemas de implementación. Allí, gracias a esa presión, logramos que a esa política le devolvieran casi 200 millones de pesos, 500 millones de pesos, perdón, de 1.500 que le habían quitado para poderla implementar en todo el territorio nacional y así defender los derechos de la comunidad LGBTI, pero en especial de las personas trans, que son las personas más vulnerables dentro de la vulnerabilidad. Ahí vamos avanzando con Ricardo, que hasta hace un tiempo fue el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y vamos a seguir trabajando por la implementación eficiente y eficaz de esa política pública. Acuérdense que yo devolví en el Plan Nacional de Desarrollo algo muy importante, el capítulo que habla de los derechos de la comunidad LGBTI, que hoy es ley de la República, para poder tener los derechos de acceso a salud, seguridad y otros temas. Sigo trabajando por eso, ustedes saben que fui objeto de discriminación entrando a un juzgado el año pasado, y ahí sigo trabajando porque esto no ocurra. Si esto le ocurre a una persona en Bogotá, en uno de los juzgados más grandes, siendo congresista, pues imagínense lo que le ocurre en un municipio muy pequeño a una persona ciudadana del común. Y eso no lo vamos a permitir. Hice un discurso muy emotivo en el Congreso de la República, contándole a la policía y al ministro de Defensa, a quien le hicimos un debate de control político sobre el asesinato de líderes sociales, otra pregunta que ustedes enviaron allí, para decirle, nos están matando. Y a la comunidad LGBTI, a nuestros líderes sociales los están matando, a los ambientalistas. Amenazaron a un peladito de 11 años que defiende la lucha por los páramos, la protección por el medio ambiente, que dice no al fracking en Colombia, porque como está, no sirve en Colombia. En Colombia es inviable y lo amenazaron. Así que seguimos trabajando por la defensa de nosotros. Y ese día le dije al ministro y a la policía, al general de la policía y al ejército, no aguantamos más presión y persecución de la policía. La policía tiene que ser reformada. La policía tiene que lograr entender que hay derechos humanos que se tienen que respetar, conocer la constitución, conocer las normas, no abusar del ciudadano, no abusar de su poder. Y esto es un problema que tenemos y que no es pequeño, es generalizado. Y la policía tiene que entender que primero está el ciudadano, que hay que respetar los derechos. Y los ciudadanos tienen que entender que tienen que ser respetuosos con la fuerza pública, porque es la autoridad, pero sobre todo con el bien público. Ahí estamos también trabajando en un proyecto que espera modificar la policía para primero darles más formación, pagarles bien. Y les cuento una cosa. Un policía a veces gana mucho menos que incluso una persona que trabaja como vigilante de un edificio. Y nosotros tenemos que tratar de que haya equidad y que puedan tener la formación y acceso a una educación, a derechos humanos, a conocer qué pasa en el país para que haya transparencia y la respetemos, ya que le hemos pedido el respeto perdido, el respeto a la policía. Muchas veces dormí en calle defendiendo a amigos míos, simplemente por el único delito de que eran maricas, que éramos maricas. Y eso no puede pasar. Nosotros tenemos que garantizar que la policía respete a todos los ciudadanos por igual, en un país donde vivimos con equidad y con igualdad. Así que bueno, ahí vamos en eso. Otras cosas. Me están preguntando que si no tiene para momentos en la mitad de... No entendí la pregunta que me está haciendo Javier. Pero bueno, quiero saludarlos a todos, a Fajardo, a todos los que me han saludado. Estoy viendo que Juan Camilo está escribiendo, es que estaba atrás. Hay varias cosas que para mí son importantes en esta legislatura que se viene, que termina el 20 de junio. Sacar dentro de nuestros proyectos de ley uno que es importantísimo y que yo quisiera que pueda pasar a segundo debate cuanto antes, y es el de la protección de los contratistas y de aquellas personas que trabajan por prestación de servicios que les contaba ahora. He tenido muchas reuniones en el Mauro, venga, le cuento, con personas que tienen dificultades enormes por ese tipo de contratación, incluso docentes. Tenemos que trabajar por lograr de alguna manera que esto sea una realidad, que así nosotros podamos avanzar en un país con mucha más equidad. Me están preguntando otra cosa y es sobre la reforma tributaria, que eso es lo que me está generando como angustia. El gobierno nacional va a presentar nuevamente una reforma tributaria. Sin duda lo va a hacer. ¿Cómo hacemos primero para que no extiendan el IVA a la canasta familiar general? Porque eso lo van a pagar las personas con menos recursos. ¿Cómo logramos una reforma tributaria que le quite las exenciones a quienes no la necesitan? Es decir, la banca y el sector de seguros, 10 billones de pesos en exenciones tributarias a la banca y al sector asegurador que las tuvieron cuando las necesitaron y que hoy no las necesitan. Esas exenciones que son necesarias en una economía de libre mercado se tienen que desplazar a nuestros emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen que poder generar ingresos para generar trabajo y empleo, sobre todo a los jóvenes. Vamos a presentar un proyecto de ley que estamos trabajando gracias ahora y a partir de hoy y vamos a lograr, digamos, seguramente un buen consenso para lograr el empleo joven y eliminar barreras de empleo joven. Muchos se han presentado y seguimos trabajando en uno que de verdad represente la necesidad de nosotros los jóvenes a poder vincularnos a un trabajo rápido, tan pronto nos graduamos y que ese trabajo sea bien remunerado y justo con nosotros. Porque hoy no nos pueden exigir dos años de experiencia y uno recién egresado, ¿qué hace durante dos años? No tiene el tiempo ni la oportunidad para poder generar la experiencia. Así que necesitamos, no digo el tiempo, sino la oportunidad. Ahí tenemos que trabajar. Así que bueno, ahí vamos avanzando en algo que para nosotros es fundamental este periodo, trabajar por eso, además de por nuestros emprendedores. Entonces la reforma tributaria tiene que trabajar por lograr que esa gente que ya tiene exenciones no las tenga para que quienes la necesitan las puedan tener para que crezcan y luego bajarlas. Esto funciona como una escalera eléctrica donde una persona va bajando, que es la exención. Tú vas subiendo gracias a la exención, llegas a un estado de equilibrio, bajas la exención a otro que va subiendo. Pero no se pueden congelar en que no la necesita, por Dios. Y por eso es que los gobiernos que nos han gobernado durante los últimos 200 años han fracasado en equidad, en igualdad, pero sobre todo en superación de la pobreza y la pobreza extrema, porque concentran todo en la misma gente de siempre. Aquí hay una pregunta. Mauro, antes de la reforma tributaria, una lucha implacable contra la corrupción. Si se recuperara el 20% de lo que se pierde anualmente por la corrupción, serían necesarias dos reformas tributarias. Eso es cierto, eso es cierto. The third Darwin Theory. Quiero decir una cosa. De los siete puntos de la consulta anticorrupción, ya logramos que se aprobaran cuatro. Nos quedan tres. La reducción de los salarios de los congresistas, por lo que hemos estado trabajando. ¡Huevo! Nos la han hundido siete veces. El proyecto de ley. Ese proyecto de ley tenemos que sacarlo adelante. En un país donde la distancia que hay entre una persona que gana el salario mínimo y un congresista es una brecha enorme. Y necesitamos trabajar porque se gane un salario de acuerdo a esa equidad que hay en trabajo. Necesitamos que haya más ricos, pero necesitamos que haya más solidaridad. También tengo que decir que esos, digamos, beneficios extraordinarios que tienen los congresistas se tienen que reducir para garantizar que quien llega ya llega a trabajar porque ama este trabajo y porque lo hace con pasión, pero sobre todo porque entiende la importancia de la responsabilidad de lograr un equilibrio entre lo que hay allí de un salario mínimo y lo que gana un congresista, que no puede tener unos ingresos tan altos. Tampoco estamos hablando de que no tenga unos ingresos de ningún tipo, no. Pero que sean, digamos, sensatos y de acuerdo a lo que hoy gana una persona por salario mínimo. Nosotros somos, digamos, uno de los países con unos altos salarios para sus altos funcionarios públicos comparados con otros países de América. Y lo volvemos a erradicar hasta que no lo logremos. Acuérdense, a punta de pedaleo hemos logrado que de los 7.5 salieran. Por ejemplo, lo de casa por cárcel para corruptos. Ya no pueden irse para la casa. Van a pagar en la cárcel. Y eso lo logramos. Sacar adelante gracias a que todos ustedes presionaron. Otro tema, la limitación de periodos para que no se inquisten y saquen barriga ahí sin hacer mucho. Si no, oiga, tres años es suficiente. Tres periodos, perdón. Y tres periodos, es decir, seis periodos en el Congreso es suficiente. Tres periodos en la Asamblea y en el Consejo es suficiente. Hay que darle oportunidad a nuevas generaciones. Así que ahí estamos trabajando precisamente en eso. Aquí está Oscar diciendo, hola Mauro, te preguntaba el otro día por velar por salarios justos para profesionales de la salud. Tenemos médicos ganando dos millones cuatrocientos y en mi caso terapeutas ucomposicionales ganando mil quinientos. Sacamos un proyecto de ley para para segundo debate. Coautor yo de ese proyecto de ley que se fusionó con otro para darle garantías al sector médico y de la salud. Para que todo el personal de la salud, enfermeras, radiólogos, enfermeros y médicos, en general todo el sector pueda tener salarios dignos, pero sobre todo contrataciones dignas. Que no tengamos nosotros órdenes de prestación de servicios, gente que está sin salario hace cuatro o cinco meses en un IPS o en un hospital público. De tal manera que nosotros garanticemos algo muy importante y es la dignidad de los trabajadores de la salud. A los que les dijimos héroes, en medio de la pandemia les dijimos héroes y cuando tú te pones a mirar, chévere lo de héroes, pero ¿y dónde está la responsabilidad del Estado? Conmigo, que me estoy exponiendo yo, estoy exponiendo a mi familia y lo estoy dando todo por salvar la vida de cada uno de nosotros. Y es imposible que ni nos den la dotación y no tengamos un contrato digno y un salario digno. Ese proyecto va para segundo debate, pero adicionalmente a eso vamos a seguir trabajando para que esto no sea así. De hecho, Claudia, nuestra alcaldesa, acaba de vincular casi 500 funcionarios de la salud de primera línea que estaban por prestación de servicios a contrato laboral con salarios decentes. Así que seguimos trabajando. Me están diciendo José David Sierra Flores que qué va a pasar con el proyecto de plataformas. Vamos para primer debate, vamos con toda. Hemos avanzado, como les decía, ahoritica como nunca y creo que el ambiente va bien. Me está diciendo Juanfe por TikTok, congresista, ¿por qué prefirieron hacer una consulta de centro que de centro izquierda? No, hate. No, nosotros estamos haciendo un trabajo con la centro y centro izquierda. Es decir, estamos trabajando un grupo de ciudadanos porque creemos profundamente en lo primero. No podemos seguir siendo gobernados por los partidos tradicionales que nos han gobernado durante 200 años y que nos han sumido en la corrupción, en la inequidad, pero sobre todo en la pobreza. Aquí estamos trabajando por consolidar un grupo de personas que le puede permitir a la centro y centro izquierda llegar a un país que cree en la economía de libre mercado, que cree en la importancia de la educación universal, en la financiación de la educación a tasas decentes, en la educación gratuita para las universidades públicas. De tal manera que haya, no lo que pasa ahora, solo 3 de cada 10 logran universidad, sino de 10 de cada 10 lo puedan hacer. Donde haya empresas fuertes que generen empleo, emprendimientos que puedan generar tributos y riqueza. Necesitamos un país donde las personas puedan lograr, si así lo quieren, por decisión propia, generar riqueza sin esta inequidad. Y por eso decidimos que para nosotros el modelo que nos imaginamos de paz, de equidad, de igualdad y diversidad de derechos, hablo, pueda salir adelante sin el odio de clases que inspira un sector, sin el miedo y el odio que inspira el otro. Por eso decidimos trabajar en una primera propuesta de centro y centro izquierda. Ahora, ¿qué pasa? Está la derecha extrema que está desesperada porque estamos demostrando que se puede hacer una política distinta y está angustiada y por eso entonces quieren seguir asesinando, quieren seguir silenciando. Y está la izquierda extrema que quiere descalificar porque entiende la política del odio de clases y los ataques personales como el mecanismo para poder adquirir votantes. Y estamos los del centro que no creemos en la confrontación, que creemos en el diálogo y en una mirada clara de propuestas para avanzar como país, que es lo que necesita la gente. Esto es lo que tenemos que hacer fuerte. En segunda vuelta ya tomaremos decisiones de si llega el sector de la izquierda, ¿qué vamos a hacer? Lo que es claro es que nuestro contendor es cada uno de esos que hacen parte de los partidos tradicionales, que algunos llaman la derecha o la derecha extrema, porque ellos han demostrado en 200 años que no han sabido hacerlo bien. Es decir, demoran la oportunidad los del centro, gente que no polariza, que no inspira odio, que solo hace propuestas y que cree que la educación, el desarrollo económico, el libre mercado y lo más importante, la paz, son el motor para el desarrollo. Así que va a ser difícil, pero bueno, es complejo. Me está diciendo Juanfe que la extrema izquierda no existe en Colombia. Es un debate largo que podemos dar académico. Para mí así existe y hay varias posiciones y planteamientos de extrema izquierda, incluso hasta socialistas en algunos casos. No, hay que trabajar por una economía con equidad, porque haya empresas con responsabilidad y que podamos generar desarrollo. Mauricio, ¿cuál es tu visión respecto al proceso de paz y los procesos de reincorporación de excombatientes? ¿Conoce sus emprendimientos? Sí, para mí es muy importante seguir trabajando en las personas que se han reinsertado a la vida civil para que puedan generar empleo, oportunidad y riqueza para la gente. He tenido la oportunidad de visitar emprendimientos grandiosos, 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 de personas desmovilizadas en el sector turístico, en el sector gastronómico, en el sector de la confección, que están generando con su conocimiento muchísimos empleos para su sector, que es el sector de los desmovilizados, para devolver la esperanza y la confianza. Ahí conozco varios de diferentes temas, hasta de tecnología, pasando por alimentos. Tenemos que apoyarlos para que sigan generando empleo, porque muchos se dieron cuenta, y gracias al proceso de paz, que la guerra no es un camino y que nosotros no queremos vivir en ese país. Por eso estamos aquí, construyendo el país en el que queremos vivir, para no tener que vivir en el que nos dejaron. Así que los admiro y trabajo todos los días precisamente para eso. Me están diciendo extremo centro, el extremo centro no tiene nada que ver conmigo, que es el de la realidad, el extremo centro es la derecha camuflada, según lo que acaba de decir el presidente Duque. Yo ya estoy soñando con el deseo, que es que yo soy el extremo centro, extremo centro dentro de la derecha extremadera, porque nosotros sí somos de centro y centro izquierda, entendiendo una cosa, es que tenemos que trabajar porque la gente pueda en este país lograr los sueños que tiene y que no se tenga que ir a otro país para tratarlos de cumplir, cuando aquí tenemos todo. Somos un país con oportunidades, que yo digo, ¿cómo es que se quieren ir? ¿Qué opino de las MIPIMES? Trabajo todos los días por ellas, trabajo todos, todos, todos los días, Juan, por mis empresarios y emprendedores. El día en el que este país haya muchas, muchas más empresas de las que hay con mejores salarios, pagando mucho mejor incluso la formalidad de los impuestos, vamos a tener que invertir en infraestructura, contratar más gente. A mí me perturba algo, me perturba muchísimo. Y es que los jóvenes y las jóvenes se tengan que demorar hasta un año para conseguir su primer empleo. Por eso sacamos una ley en el Congreso que valida la práctica profesional. ¡Ojo a esto! La práctica profesional a partir de la ley que aprobamos en el Congreso de la República, hoy se va a valer como experiencia laboral, de tal manera que no les digan, ¡ay, necesito un año de experiencia, pero no lo tienes, te acabas de graduar! No, hoy por lo menos, si la práctica dura seis meses, van a poder validar eso como experiencia profesional. Si dura un año también, para ayudarles a los jóvenes. También el Estado va a tener que poner una oferta pública de las plazas que abre para jóvenes, de tal manera que tengamos acceso a esa información y poder postularnos a esos trabajos, siendo el Estado uno de los grandes empleadores. Entonces es muy, pero muy importante. Así que vamos con eso. ¿Qué propuestas hay para detener la deforestación y el daño que se le ha hecho al medio ambiente? Bueno, el proyecto de ley de nosotros, de incendios forestales y prevención de los incendios en Colombia, ese proyecto de ley busca que con tecnología, en Colombia hay 800 incendios al año, podemos prevenir de esos por ahí 600, y nosotros solo vamos, literal, a apagar el incendio. Muchos países, utilizando información satelital, van, hacen quemas controladas o actividades preventivas. En Colombia no, se nos están quemando los páramos, cada año se quema Villa de Ley, Baboyacá, Santurban o por lo menos en Santander. Aquí, con este proyecto de ley, vamos a poder con tecnología detectar dónde se va a dar un incendio, que se repite cada año para prevenirlo, es proteger el medio ambiente y crear una política de prevención del fuego, pero además entendiendo que el fuego no se puede satanizar, porque hay comunidades campesinas e indígenas que viven del fuego como parte de su desarrollo agricultor y demás. Aquí hay que entender cómo utilizar ese conocimiento ancestral para prevenir esos incendios que atacan con todo el ecosistema. Pero adicionalmente, es muy importante, estamos trabajando por un proyecto de ley de pasivos ambientales para evitar que todo lo que se deriva de la minería extractiva termine sin dueño, para garantizar que hay una recuperación de los sectores. Y otro de los temas de la pregunta que me hacías, que es muy importante para nosotros, estamos trabajando en un proyecto de ley del cual soy coautor para garantizar la siembra y la plantación de árboles nativos en los sectores donde ha habido incendios o en su defecto donde se pueden plantar para recuperar la deforestación que se ha dado. El proyecto de incendios incluso habla de una etapa muy importante, la recuperación de los terrenos que se han afectado por incendios. Así que respondo ahí algo muy importante. Otra de las preguntas que están haciendo, de acuerdo con Rick, es necesario detener el abuso de colegios privados. Ahí hay un tema que tenemos que hablar, y es el tema de las tarifas de la educación privada, que ha subido exponencialmente. Entonces, el salario no ha crecido de la misma manera que el costo de la educación privada. Y ahí tenemos que trabajar sin intervencionismo, porque yo defiendo el libre mercado, pero sí con alertas, sanciones, a quienes abusen. Y para eso tenemos que crear, y ese sería un sueño. La superintendencia de educación es muy importante para que esa superintendencia pueda vigilar tanto colegios privados como universidades privadas que abusen de sus estudiantes, porque hoy estamos teniendo muchísimos problemas de vigilancia alrededor de eso. Universidades que no están teniendo, digamos, solidaridad con lo que está pasando, pero tengo que decir que una gran parte han entendido esta situación. Ahí vamos a trabajar seguramente en algo. Me están preguntando que cómo voy con el trabajo con mi concejal. Querido amigo, Martín es un parcero mío con el que pensamos igual. Quien llegó al Consejo de la República, lo acompañé, hizo una campaña súper bonita, y con quien me identifico en muchos de los temas que planteamos. Y vamos súper bien, trabajando precisamente por cómo lograr transformar la ciudad y a Bogotá. Eso para mí es súper importante. Me pregunta Moni, ¿cómo ayudar a un mayor desarrollo de la ciencia y motivar mayor producción de actividades científicas? Pero de verdad, Moni, de hecho estamos trabajando, logramos sacar adelante en el Congreso de la República la aprobación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que una de mis propuestas era crear el Viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero resulta que logramos, gracias al senador Iván Agudelo, a quien apoyé en ese proyecto de ley, que se creara el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, logramos más de lo que esperábamos, gracias a que fuimos impulsores de eso dentro del Congreso, siendo él el autor. Y hoy estamos trabajando para darle una dignificación. Necesitamos darle una dignificación a todas las personas del sector de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, pero también de las carreras CTI, con financiación, para que quienes quieran estudiar se puedan dedicar a eso, pero adicionalmente con trabajo vinculando el sector privado con la academia. De hecho, vamos avanzando en nuestro proyecto de reforma al ICETEX. No puede ser que en este país estudiar parezca un delito, porque si no pagas, porque no has conseguido empleo, y tu familia no tiene con qué te vayan a quitar la casa. O sea, por Dios, porque tu co-deudora era la abuela, la mamá, la tía, tu papá, tu mamá, y no tuviste con qué pagar el crédito. No, en Colombia tenemos que garantizar que la financiación a la educación superior sería unas tasas decentes, no como el ICETEX, que cobra hasta tres veces lo que pediste, sino que adicional a eso, entiendan que tú puedes pagar la cuota del crédito de acuerdo al ingreso que tienes, y que eso es simplemente de verdad. Pero adicional a eso, los intereses deben ser proporcionales al trabajo social de una entidad, para que más gente pueda estudiar en la universidad privada, si así lo quiere, financiado por el ICETEX. Pero ampliar la base de capacidad de la universidad pública, para que quienes quieren estudiar en la universidad pública lo puedan hacer, porque así lo desean, y haya cupos. Pero es que hoy no los hay. Más dinero para la educación pública, menos para la guerra. Y este gobierno, que se ha dedicado solamente a eso, a crear zozobra, a crear conflicto, a generar todas las disrupciones posibles para que se vuelva a un conflicto armado, porque lo único que saben hacer es dar bala y guerra. Y aquí tenemos que trabajar es porque sea la educación, el crecimiento económico, la equidad, la diversidad, la que nos lleve a construir el país que queremos, defendiendo el medio ambiente como mecanismo de desarrollo. Así que, ahí vamos en varias cosas. Hay otros proyectos que van en camino, yo creo que he respondido varias de las preguntas que ustedes habían hecho durante el ejercicio de preguntas que les agradezco a ustedes que me hayan ayudado con eso. Quiero pasar nuevamente a lo que ha implicado el trabajo virtual. Para mí ha sido, ustedes no saben, o sea, tener que estar confinado, acostumbrado a caminar las ciudades, acostumbrado a caminar Bogotá, acostumbrado a hablar con la gente en los centros comerciales comerciales del sur, del norte, del centro de la ciudad. Y hoy, sentir que estoy como secuestrado por este virus de miércoles en mi casa ha sido frustrante. Pero estoy esperando que la vacunación se dé cuanto antes. Un país que se ha demorado por la ineptitud del presidente que tenemos, 72 países en el mundo ya llevan adelantada la vacunación y en Colombia, el 20 de febrero, nos tuvo que dar COVAX, el mecanismo de cooperación multinacional latinoamericano, las vacunas. O sea, COVAX, cooperación internacional, que sí, nosotros hacemos parte de eso, pero no pudimos negociar las propias. O sea, llegan el 20 y tengo una preocupación y se las quiero a ustedes entregar, entregar, mi preocupación. Voy a sacar una carta con el representante José Daniel López sobre esto. Colombia va a cometer un error gravísimo en el proceso de vacunación que ya cometieron otros países y que corrigieron y que este gobierno insiste en cometer porque este es un gobierno, es el gobierno de la ineptitud al que yo espero que no le quede ya, o sea, que este tiempo pase rápido para que no quede más y podamos elegir un gobierno democráticamente pensando de verdad en las necesidades. El biológico, la vacuna tiene que ir a la gente, no la gente a la vacuna y están creando un mecanismo brutal por recoger información y datos de nosotros, los ciudadanos, quien está liderando eso pues es, mejor dicho, el hacker máximo. ¿Para qué? Para poder tener la data y eso nos va a costurar muchos problemas porque quieren que vayamos a las IPS y a las EPS a vacunarnos. Una persona de la tercera edad que se tiene que desplazar durante kilómetros y horas en Bogotá para poder ir a una IPS cuando las vacunas deberían estar en los puestos de votación, por ejemplo, en colegios, en canchas públicas, en parques públicos, en IPS que estén cerca también con hospitales y clínicas, es decir, debe haber brigadas de vacunadores asistiendo a donde está la gente, que la gente no tenga que caminar unas cuadras, pero aquí lo que quieren es que cada uno de nosotros vaya a la IPS asignada. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes saben exactamente cuál es la IPS de ustedes asignada? Mucha gente no sabe, mucha gente no sabe cuál es su IPS, yo me puse a hacer la tarea, mi IPS queda en su, queda lejísimo de mi casa, es decir, ese traslado dos veces porque las vacunas en su mayoría son dos aplicaciones, va a costar transporte y mucha gente no puede ir en sistema de transporte público porque tiene alguna discapacidad o porque las personas de la tercera edad tienen que ir acompañadas, las vamos a ir a hacer hasta allá, a ir, a hacer filas interminables, a meterse en un sitio cerrado para vacunarse, por Dios, cuando ya hemos dicho hasta la saciedad que los sitios cerrados son riesgosos, en lugar de habilitar los colegios en los parques públicos y otros mecanismos como en Estados Unidos, hay drive-thrues en los parques, en los parqueaderos, esa vacuna tiene que llegar a la gente, pero aquí pretenden es que nosotros vayamos hasta la clínica para hacerle el favor a las EPS que se han portado bien mal, pero adicionalmente para hacerle el negocio a tantos y recolectar información que la podrían recolectar igual para lo que quieran hacer, espero la traten bien, pero permitiéndonos a nosotros recibir la vacuna al lado, así que vamos trabajando en eso y eso lo vamos a evitar, pero estoy de acuerdo con Andrés Urquijo, este es el gobierno como Shakira, brutos, sordos, ciegos y mudos, aunque de mudo este presidente no tiene nada, es lo que es, es un, mejor dicho, guitarrista, jugador de fútbol, baloncito, montador de cuatrimoto, presentador de televisión y humorista, y nosotros necesitamos un presidente, un presidente que tenga las pelotas, los pantalones de liderar la nación como se requiere, no un esnovista de las cuatrimotos que se ha dedicado simplemente a hacerle favor a sus amigos, un gobierno infantil, un gobierno tan infantil y tan inmaduro que se dedica a robarse los triunfos ajenos como nos pasó a nosotros en Pago a Plazos Justos para tratarse de adjudicar lo que ellos no han podido hacer y como le pasó a mi compañera Catherine Miranda con su proyecto de ley de delitos sexuales sin prescriptibilidad que tampoco la invitaron sino que la vieron a arreglar a lo último y como le pasó a un compañero con historia clínica en línea para garantizar toda la información de nosotros centralizada con tecnología se tienen que robar los logros de otros eso quiere decir que se ganan como es indulgencias con avemarías ajenas esa es la mediocridad y la pobreza de un gobierno como el que tenemos pero tenemos que avanzar en eso vamos a pasar la página vamos a votar por el gobierno que esperamos por alguien de centro que finalmente resuelva nuestros problemas me están preguntando que si sea algo del proyecto de ley que regula el trabajo en casa si muchas empresas tenemos ese proyecto de ley en el congreso tengo que decir que ese proyecto de ley es iniciativa de este gobierno eso por lo menos se le reconoce que tiene llamado de urgencia mensaje de urgencia y se va a debatir por estos días ese proyecto busca reglamentar el trabajo en casa aprobamos hace unos días también el trabajo digital para garantizar los derechos del trabajo digital otro proyecto muy interesante aparte del que logramos de pago a plazos gustos el de emprendimiento que fue liderado por el gobierno nacional y que nosotros le metimos mano y que tiene un artículo que nosotros aprobamos el artículo de los visa de nómada digital para que nuestros digamos ciudadanos puedan viajar fácilmente para poder aprender crear emprendimientos y también para que inversionistas a colombia puedan llegar hemos creado muchas iniciativas y hemos hecho muchas proposiciones modificatorias nos dimos una pelea del código electoral que no se imaginan el código electoral que nos va a regir por los próximos 50 años y garantizamos el derecho de los testigos electorales a ser parte de esas misiones sin que sean multados y sancionados porque querían acabar con la posibilidad de que los ciudadanos puedan acompañarnos a vigilar los votos que se nos roban en los procesos hablamos también del voto electrónico y digital y el voto anticipado querían que en Colombia es que se pudiera votar con 5 o 6 días de anticipación y que ellos guardaban los votos en unas urnas triclaves para garantizar la seguridad cuando los guardan en tulas y costales y así todos se los roban logramos que esto solo sea para colombianos en el exterior que si requieren por lo que no hay casi puntos de votación tenerlas abiertas durante unas semanas pero aquí no nos dejamos meter ese gol es decir hemos logrado muchísimos muchísimos proyectos muchísimas proposiciones para decirles a ustedes que si se puede hacer una política diferente y de la buena así que yo quiero decirles gracias por acompañarnos a nosotros gracias me está preguntando Andrés Felipe que qué pasó con el proyecto de pasivos ambientales pareciera que nos va a tocar volverlo a presentar porque ese proyecto no ha logrado tener el debate por la agenda del COVID y vamos a seguir insistiendo en él así que bueno un saludo a María José Pizarro una amiga gran amiga a quien admiro profesionalmente una mujer valiente una mujer luchadora una mujer que cree en un país con equidad con derechos quien ha sido además defensora con nosotros de las libertades de los ciudadanos hacia la protesta social nosotros tenemos que tener la libertad de poder pacíficamente salir a decir que no nos gusta y de esa manera protestar pacíficamente y aquí este gobierno que quiere estigmatizar la protesta social no lo vamos a permitir porque el día que a quienes no han tenido que salir tengan que salir tienen que tener el derecho para hacerlo en algunos casos salen algunos sectores pero el estado debe proteger el derecho y la libertad ciudadana de salir a protestar y ella ha sido una gran defensora de ese derecho individual de todos los ciudadanos a protestar pero también una defensora y amiga del proceso de defensa de la paz para nuestras generaciones así que mi afecto gigantesco a María José a David su compañero y a varias personas del congreso que acompañan esta lucha que somos los partidos alternativos y de oposición me dice Ferguaya que ha pasado con el proyecto de vivienda rural ese proyecto de ley ya pasó es proyecto de ley ahí metimos varias proposiciones para garantizar que los docentes por ejemplo puedan tener acceso a una vivienda digna con prioridades muchos profes en la ruralidad no tienen vivienda digna y necesitamos que puedan seguir trabajando en esa región para educarse pero además ese proyecto de vivienda rural tiene algo maravilloso y es que va a permitir destrabar la construcción de vivienda rural para nuestros campesinos y habitantes de la ruralidad poderla financiar y crear mecanismos de construcción alternos para que puedan tener viviendas digamos de calidad más como ustedes gracias Ricky gracias mándame un saludo un saludo gigantesco a Wilber Vargas un abrazo enorme me prestan preguntando que estudié estudié ciencia política y relaciones internacionales una maestría en administración de empresas y una especialización en innovación me he dedicado a la docencia porque me encanta además quiero decirles que se nos va acabando el tiempo que los abrazo que los quiero y les tengo ahora ya para terminar la rifa que les voy a dar voy a rifar dos sacos de estos para los que han estado conectados todo el tiempo que además los quiero los amo y los adoro dos sacos de estos que tienen el logo de el avión para quienes no saben por qué el avión es porque decimos no más aviones en política no más aviones que se quieren robar nuestros recursos no más aviones en la sociedad que quieren saltarse el turno pagando y haciendo corrupción y haciendo daño necesitamos más gente honesta trabajadora que lo quiera hacer a pulso y que crean una política distinta diferente y de la buena como nosotros porque queremos más ciudadanos haciendo política así que esto es el avión de nosotros pero adicionalmente pues con la diversidad de colores de lo que implica no solamente la diversidad sexual sino la diversidad de Colombia ética racial cultural y demás esto refleja muchísimo pero además tenemos aquí el nos toma a los ciudadanos ser políticos porque no hay otra entonces les quiero hacer la rifa a ustedes les voy a contar en qué consiste quiero decirles que además este saco es de un emprendimiento maravilloso que se llama arroba amapolo guión bajo ropa para que ustedes lo miren amapolo que hace este emprendimiento ustedes saben que yo apoyo a nuestros emprendedores le compro todo el tiempo a nuestros emprendedores los promociono los muestro para que ustedes en mis historias puedan cuando quieren dar un regalo una sorpresa pues utilizarlos ahí en mis historias en los botoncitos que yo tengo que son las historias van a poder ver varios emprendimientos pero aquí mandamos y le compramos a Amapolo estos sacos entonces estos lives quedan grabados como en el perfil de cada una de nuestras redes por un sistema aleatorio automático vamos a escoger a las personas que comenten con el hashtag mauro rinde cuentas entonces cuando se acaba el live queda automáticamente montado y cuando quede montado allí ustedes van a tener que comentar dentro de la rendición de cuentas ya después de que esto finalice hashtag mauro rinde cuentas ese sistema aleatorio va a escoger dos personas una para instagram y una para tiktok y a esas personas las vamos a contactar para poderles mandar este saco este juli ahora la talla se las vamos a tener que pedir porque en Amapolo nos van a tener que hacer el saco de acuerdo a la talla que ustedes tienen entonces acuérdense hashtag mauro rinde cuentas gracias santiago garcía ahí lo van a ver en IGTV y en el caso de que quede grabado en instagram entonces entendiendo las condiciones esto va a estar vigilado por la pricewaterhouse van ustedes a encontrar precisamente entonces esto así que me encanta verlos voy a seguirlos invitando para que se conecten a nuevos espacios siganme díganle a la gente que nos siga sigo rindiéndoles cuentas a ustedes no todo pasa como esperamos hay varios proyectos de ley que se frustran en la mitad pero vamos a seguir empujando voy a seguir representándolos con berraquera con fuerza sin miedo a las amenazas porque no le tengo miedo a nadie nadie se muere la víspera solo los marranos que los matan el 23 para comérselos el 24 de resto a que voy a seguir trabajando por ustedes hasta el último día de mi vida en el servicio público así lo decidiré y así lo haré es mucho lo que nos queda les pido a ustedes que nos acompañen en esta lucha que por redes compartan la información que nos acompañen para poder demostrar que somos más los buenos que hay que sacar a una parranda de bandidos que lo único que hacen en muchos casos es atentar contra la equidad y la igualdad que queremos nosotros pero sobre todo reconocer el buen trabajo de muchos que hay allí mis compañeros de bancada verde y mis compañeros de los partidos alternativos hemos trabajado hasta la saciedad y creemos que llegó la oportunidad de poder ser gobierno se vienen elecciones ahorita en marzo de 2022 congreso y luego viene presidencia empieza campaña este año por favor revisen los perfiles quien sea con quien quieran del partido que sea pero voten inteligentemente porque si podemos construir el país en el que queremos vivir para no tener que vivir en el que nos dejaron y si podemos hacer una política diferente y de la buena pero esto solo es con ustedes y gracias a ustedes así que los quiero los adoro gracias seguiré haciendo otros live les seguiré contando secretos hay unos churros en el congreso que ustedes se mueren y también para los heterosexuales unas churras y unos churros que se mueren lo que pasa es que no salen mucho pero se los voy a mostrar un día de estos cuando volvamos a la normalidad cada uno lo voy a entrevistar para que ustedes se escojan porque hay de todo para enamorarse los adoro gracias a mi equipo de trabajo quiero decirle que a ustedes que esto no sería posible sin mi equipo de trabajo a cada uno de todos mis equipos de trabajo gracias a todo mi equipo yo les agradezco infinitamente infinitamente tanto a Sergio que es el director de mi UTL como a cada uno de mi no los puedo nombrar a todos porque es un grupo numeroso pero esto no podría hacerse realidad si no fuera porque cada uno de los miembros de este equipo entregan su corazón y su alma para que esto ocurra así que a ellos a su profesionalidad a su pasión por este trabajo gracias perdón por los errores perdón por las dificultades pero trabajamos todos los días para lograr entregarles a ustedes un país mejor de lo que lo encontramos y ese equipo de trabajo que se la suda siempre lo da todo así que gracias y un aplauso a ellos gracias gracias abrazos los adoro los quiero si me quieren seguir en Twitter arroba maurotoroboy ahí estoy en TikTok en Instagram pueden cruzar Facebook quiero los mucho y acá está Felquita durmiendo que quiero mostrarles a ustedes desde TikTok a la niña y a la bebé que ahí está profunda ella es mi compañía mi acompañante hola nena hola Felca hola baby hola baby hola baby ella es mi bebé ella es mi perrita adoptada una perrita que logramos con el amor del mundo sacar de una dificultad enorme en la que estaba así que los que quieran adoptar háganlo los adoro los quiero y gracias por conectarse gracias por hacer parte de una generación que le importa a este país y que cree que el cambio y la transformación se puede hacer apoyándonos a nosotros los jóvenes y nuevas generaciones que decidimos dar ese paso o simplemente preguntando y aportando con ideas y no se pierdan los Mauro Venga les cuento o Mauro Venga les cuento que es el espacio que hemos abierto para que ustedes nos den ideas porque nos tocó a los ciudadanos ser políticos recuerden si los políticos no pudieron ser ciudadanos nos tocó a los ciudadanos ser políticos que nos tocó a los ciudadanos que nos tocó a los ciudadanos